Hola, bienvenidos nuevamente a nuestra sección de tips geotécnico. Muchísimas gracias por escucharnos. En esta oportunidad quisiera hablarles de micropilote, específicamente de la armadura de refuerzo. Por favor, recuerden de suscribirse a nuestro canal para mantenerse al día en nuestro tip geotécnico y colocar en la parte de abajo cualquier comentario duda que tenga. Responderemos todas sus preguntas. La pregunta que nos planteamos en esta oportunidad es ¿qué armadura debemos escoger? ¿la circular o la tubular? Esta duda surge a raíz de que en muchas publicaciones se hace la comparativa y se colocan estos dos tipos de armadura para el refuerzo de los micropilotes. Aquí en esta presentación vamos a demostrarles cuál de las dos puede ser mejor. ¿Cuáles son las ventajas de los micropilotes? La primera ventaja es que no requiere grandes excavaciones de suelos, que se pueden utilizar en suelos duros, en suelos blandos y en materiales como que tengan bloques de roca, materiales muy heterogéneos. Podemos atravesar el hormigón también con los micropilotes y además soportan cargas de magnitud bastante importante. La armadura de refuerzo, el ejemplo que vamos a ver es el siguiente. Vamos a ver la comparativa de las tensiones que se generan dentro de la barra de refuerzo cuando usamos en un micropilote de 200 milímetros, una barra de refuerzo de 32 milímetros o un tubo de acero de 60 por 5 milímetros que equivale exactamente en masa a la misma cantidad de acero. Vamos ahora entonces a preparar este micropilote que tiene 580 total, 20 centímetros que sobresale en la parte superior, el espesor es de 200 milímetros o 20 centímetros y le hemos armado con una tubería de 60 milímetros con 5 milímetros de espesor. Sobre esta tubería hemos colocado una carga de 150 kilonewton equivalente a 15 toneladas para nosotros los antiguos y aplicamos la sección de cálculo. Vemos que la estabilidad interna da un factor de seguridad 9.16 y la verificación de la tensión en el acero da 1.5. Por otro lado si sustituimos esta armadura por una barra de 32 milímetros tal y como estamos haciendo en este ejemplo, esta misma carga y el mismo terreno vamos a ver qué tal se comporta este micropilote. Vemos que en términos de la estabilidad interna baja el factor de seguridad a 2.48 y en términos de la verificación portante o la resistencia sobre el acero no cumplimos con el factor de seguridad. Aquí vemos que si comparamos un micropilote que tenga dos tipos de armadura en las mismas condiciones vemos que la tubo es bastante superior su comportamiento. Igualmente imagínense ustedes si tienen un ligero momento ahí en ese micropilote que se puede generar por cargas excéntrica y utilizamos una armadura tubular pues que seremos capaces de soportarla mientras que con una armadura de una barra no vamos a ser capaces. Bueno amigos muchísimas gracias por su atención. Recomendamos la utilización de armadura tubular para la ejecución de los micropilotes por la ventaja geométrica y de resistencia que demostramos aquí inclusive en términos de costes si hablamos del acero la misma masa de acero es muy superior el tubo que la barra sola y entonces muchísimas gracias por su atención y hasta pronto amigos.